Saludos a todos. Ayer fue el evento de la Dragon Ball Battle Hour y pudimos disfrutar de varias novedades por parte de Toei y de Bandai Namco para los videojuegos y para Daima. Haré dos vídeos al respecto porque creo que Sparking Zero, que fue la atracción principal para nosotros, merece tener un vídeo propio. Vamos a hablar del tráiler, de 5 puntos clave del mismo y de cómo interpretar esa imagen final, cuántos personajes habrá y cómo podrían estar distribuidos. El tráiler que presentaron, que te lo dejo en la descripción por si no lo has visto ya, se enfocó en Goku y Vegeta a lo largo de las sagas. Esto ha dado lugar a que algunas personas que preferían ver algo más general se quejen, como también se han quejado los que se han dado cuenta que solo con Goku y Vegeta ya han confirmado que se comerán 24 huecos de la plantilla de personajes sin contar DLC. 11 para Goku, 13 para Vegeta. Y eso que todavía no han puesto ni a Ultra Instinto, ni a Super Saiyan Blue, ni tampoco a los DGT por ejemplo. Pero quitando eso y que no nos han dado la fecha, ni siquiera el año, todo lo demás creo que sí que han sido sensaciones tremendamente positivas. En lo visual creo que hay un consenso enorme con este juego. Supongo que siempre habrá alguna excepción, pero es que se ven muy bien, los colores, los diseños son maravillosos, la fluidez del movimiento, las animaciones y referencias, muy similar a lo que pasa en otros juegos pero el siguiente nivel, digamos. La destrucción del escenario, los efectos, la rotura de la ropa y las heridas, creo que es imposible quejarse. Es como ¿os acordáis de Xenoverse 2? Pues lo contrario. El tráiler ha mostrado a Goku vs Vegeta en la saga Saiyajin. Luego los hemos ido a Namek para representar las etapas de Namek y Androides, de los personajes. O sea, tenemos la vuelta del famoso Goku Meet de Denkaichi 3, que mucha gente pensaba que ya no volvería. Luego la saga de Buu, el duelo de los Super Saiyajin 2, luego Super Saiyajin 3 contra Majin Vegeta. Para luego pasar a Super, donde nos muestran el God y el Blue, que sus transformaciones están muy enfocadas en cómo las vimos en la película de Broly. Vamos a hablar de las 5 claves de este tráiler. Uno, el retorno de los gigantes. Yo ya confiaba muchísimo en esto, lo comenté en los otros vídeos, pero eso no me ha quitado la emoción de ver a Vegeta Ozaru, verlo manejable de nuevo y decir que por fin teníamos una secuela directa de Tenkaichi 3. Hasta ahora estaba en el aire, sabíamos que estaba dentro de la saga Sparking, que sí que iba a ser la secuela de Tenkaichi, pero también lo pensábamos de otros tantos juegos que fueron saliendo y podría ser algo que simplemente fuese nuevo. Si lo llaman Sparking Zero, podría haber sido una especie de reboot de las ideas de la saga. Por eso no había nada del todo seguro, pero ver a Ozaru moverse de esa manera es que da toda la sensación de que estemos ante el auténtico Tenkaichi 4. Supongo que la plantilla de los Ozaru y los gigantes que había en aquel juego se va a reducir, por ejemplo Seripa Ozaru y el trío de máquinas Pilaf, esos los quitan y algunos otros volverán, ya veremos cuáles. A cambio, el gigante que pondrán seguro, aunque ya veremos si en el juego base o como DLC, es Celmax. Y el que me gustaría, pero que no estoy tan seguro, aunque hay esperanzas, es Aniraza. Tengo la sensación de que Aniraza podría ser de esos personajes para rellenar algún pack de DLC, por ejemplo un pack centrado en secundarios del torneo del poder, ya que en el juego base supongo que habrá pocos de esa saga. Sea como sea, recuperamos la mecánica de los gigantes y seguro que eso es una enorme, nunca mejor dicho, alegría para muchos. Si tienen una jugabilidad más satisfactoria que en Tenkaichi 3, Celmax será un personajazo. Y en caso de que pusieran Aniraza, ese directamente se va para mi equipo. 2. Ultra Instinto y Blue Evolution. Hemos recorrido todas las etapas, pero al llegar a Super no han mostrado a ningún Ultra Instinto ni al Blue Evolution. Obviamente, el Ultra Ego no lo iban a poner, porque a Bandai Namco con quien trabaja es con Toei y ellos todavía no tienen disponible esa forma. Espero que me hayan puesto al Ultra Instinto y al Blue Evolution me ha preocupado un poco más. El Evolution por ejemplo se lo podrían saltar, como pasa en Dragon Ball FighterZ, y el Ultra Instinto tal vez quede separado de todas las demás formas de Goku y tiene su propia línea, con una casilla para representar al Omen y otra para su transformación, para el Kanoso. La duda es si vendrán en un futuro tráiler de personajes para el juego base o si vendrían en todo caso en un DLC. No sería bonito que el Ultra Instinto venga como DLC si Jiren, que es su rival, está en el juego base, y si Broly, que es posterior, también está. Así que una esperanza sería que hagan un tráiler temático del Torneo del Poder para mostrar a los personajes de esa saga y para que veamos a Goku Ultra Instinto contra Jiren como atracción principal de ese tráiler. Si no lo hacen así, el personaje vendría como DLC. Y de Gita pues ya veremos, en caso de ponerlo en ese tráiler que digo, podría enfrentarse a Toppo, Hegai Shin Toppo o algo así, si es que sale, que yo espero que sí, porque se lo merece más que Bergamo. 3. GT, películas y Dragon Ball original. La ausencia de Goku niño es perfectamente normal en este tipo de tráiler, ya que no conocía a Vegeta, pero por ejemplo se pudo haber hablado de las versiones de GT si es que querían seguir con la temática del tráiler. Eso unido a que ninguno de los 40 personajes confirmados es ni de GT, ni de películas, ni de Dragon Ball original, nos indica que esas tres líneas están en verdadero peligro. Que este juego se centrará en Z y en Super principalmente no es ningún secreto, y es de hecho lo normal. Pero GT, peligros y original son tres secciones de la franquicia que tienen muchísimos fans, que siempre han tenido presencia en videojuegos y que tienen a varios personajes ultra icónicos que igualmente merecen entrar. Yo lo que creo es que funcionarán bajo mínimos, pero que sí que aparecerán. Aunque solo sea poniendo a entre 2 y 5 personajes de cada una, sin contar transformaciones. Por ejemplo, si miramos a Dragon Ball Fighter con la plantilla muchísimo más reducida, vemos que de películas y ovas pusieron a 4 personajes y de GT pusieron a 3. Creo que como mínimo esos en concreto, los que están en Fighter, tendrían que estar. Y de Dragon Ball original, eso está más difícil y más si está la posibilidad de que también pongan a personajes de Daima, aunque sea como DLC. Sí que es verdad que en Dragon Ball original el tono de la serie, el tipo de combates, no encaja tanto. Con un tenkaichi. Y además, los personajes no son voladores. Pero bueno, también es verdad que tenemos a Satán, así que igualmente sí que pueden poner a personajes de Dragon Ball original. 4. Transformaciones y huecos. Se confirma que usarán la mecánica de transformaciones y huecos continuando la estela de Tenkaichi 3. De esta forma, Goku, por ejemplo, vuelve a presentarnos su forma early para representar a la saga Saiyajin. Luego tenemos a Goku Mid, siendo dos personajes, base y super Saiyajin, para representar tanto al de Namek como al del principio de la saga de los androides. Y luego tenemos al Goku End, que creo que abarca los juegos de Cell y toda la saga de Buu. Y tiene las formas base, super Saiyajin 1, 2 y 3. Ahora, para Goku añadimos al de Super, que tiene forma base, super Saiyajin 1, se salta en el 2 y el 3, y luego tenemos God y Blue. Vegeta tiene lo mismo. Está su forma de la saga Saiyajin, luego tiene el Ozaru, en la siguiente tiene base, super Saiyajin y Daim ni Dankai, y en su forma End tiene base, super Saiyajin 1, 2 y Majin. Y en super los mismos que Goku, tal cual. Así que como hemos dicho antes, los dos cubren 24 huecos de personaje. Aunque hay gente que se queja de cómo las transformaciones y las formas de las diferentes sagas se comen tantos huecos, al final es lo que ya tuvimos en Denkaichi 3, y esto lo que hace es expandir esa idea. Bastante que no nos han puesto, por ejemplo, al Super Saiyajin 2 y al 3 en Goku Super. Con respecto a las transformaciones, en combate parece que volvemos a tener una buena versatilidad sobre a qué forma pasamos según el poder acumulado. O sea, Goku Super, por ejemplo, en anteriores tráileres lo vimos pasar de base a Blue, usando la misma animación que hemos visto en el tráiler actual. Solamente que en este hemos visto que pasaba de God a Blue. Así que Goku Super en base, supongo que depende de cuánta energía acumules, podrás pasarlo directamente a Super Saiyajin, o directamente a God, o directamente a Blue, según lo prefieras. Y luego con las demás lo mismo, por ejemplo, de Super Saiyajin al Blue, sin pasar por el God, seguramente se puede hacer. 5. El roster, que además ha sido mi parte favorita del tráiler, aunque solamente haya sido una gran imagen. Por ahora, contando transformaciones y eras, como personajes individuales, ya se han confirmado 40 personajes. Aparentemente, salvo cosas raras, parece ser que el juego base contaría con 164 casillas de personajes. 3 más que el total de Tenkaichi 3. Como los DLC serán inevitables, podemos decir que tendremos la mayor plantilla de la historia de los juegos oficiales de Dragon Ball. La gente que hace mods ya se está preparando sus jugadas maestras para ver cómo ocupar esos huecos y sustituir a los personajes que no les interesan, porque desde luego hay material. Y si encima los personajes tienen más diferencias jugables, los moves y demás, puede ser algo muy potente. Los personajes en esta gran imagen, aunque no lo parezca, están distribuidos de cierta forma y supongo que conforme aparezcan en los tráiler se irán añadiendo en sus casillas. Eso puede dar pie a una etapa de puro hype, importante, para ir viendo cómo se van destapando todas las casillas. Similar a la presalida de Tenkaichi 3, seguro que mucha gente se acuerda con aquella web que te mostraba personajes de 10 en 10. Para mí, con excepción de la saga Smash Bros, esa fue la época en la que más pendiente he estado nunca de cada añadido de un personaje en un juego y en la que más hype sentí. Así que espero que a lo largo del tiempo que tarde el juego en salir, que vete a saber cuándo será eso. Yo creo que el rango podría estar entre noviembre de este año y mayo de 2025, pues que de tanto en tanto tengamos mini trailers temáticos, tal vez por saga, tal vez por grupos de personajes, y que en cada uno vayan soltando a personajes y siempre terminen con esas 164 casillas, cada vez con más personajes confirmados. Si nos fijamos en la imagen y sus 164 huecos, vemos que por ejemplo, las diferentes etapas de Goku y Vegeta están bien separadas y confirmadas, y que además están acompañadas de las diversas sagas. Por ejemplo, aquí tenemos una zona de personajes que abarcará personajes generales como los Guerreros Z y personajes de la saga Saiyajin. Puede que abarque más cosas también porque hay bastantes huecos ahí. El resto son más específicas, por ejemplo, Namek y Androides van por aquí, aunque tal vez esta zona de aquí a la derecha sea otra cosa, como por ejemplo personajes de película. Por aquí está la saga de Buu, podrían poner también películas de Saera por ahí abajo, y en la saga de Buu nos pondrán al Gohan de esa saga, como con cuatro formas tal vez, a Goten, Trunks, Gotenks, posiblemente Labura, Videl y otras formas de Buu. Y si nos fijamos, la etapa Super tiene un número bastante generoso, abarcando toda esta zona. Intentaré, aunque no prometo nada, hacer un vídeo analizando bien las posibilidades de esos huecos, a ver cuántos adivino de forma concreta, intentando rellenar todos los huecos. Eso será casi imposible de adivinar porque no sabemos lo que harán, por ejemplo, para distinguir a Vegeta Z de Vegeta Super, o si tendrá sus formas base, por ejemplo. No sabemos qué harán con GT, películas y demás, no sabemos lo que harán con Daima, y por supuesto no sabemos qué entra como DLC y qué no. Pero ya tenemos material para teorizar y así nos entretenemos hasta que salga este juegazo que todavía no tiene fecha, pero que no para de confirmarnos que es exactamente lo que pedimos cuando queríamos un Tenkaichi de verdad, adaptado a los tiempos actuales. Con lo mostrado, mi opinión ya tiene todos los ingredientes para ser el mejor juego de toda la franquicia. Y hasta aquí el análisis de lo nuevo de Sparking Zero, también se habló de Daima y del DLC de Kakarot, que eso va junto en el siguiente vídeo, que será más corto. Dime qué te ha parecido y cómo crees que manejarán el plantel de personajes, me gustaría ver predicciones y opiniones, este tema tiene mucho hype, de verdad. Deja like si te ha gustado el vídeo y si eres nuevo, choca tu puño con el de Vegito para más. Aquí te dejo los otros dos vídeos en los que hablé de Sparking Zero, uno del anterior trailer y otro de una lista predictiva de personajes, por si quieres seguir con el tema. Sin más, hasta la próxima.